¿Qué es el observatorio de la CONEA? La CONEA ha liderado también con mucha inteligencia y creatividad para que un montón de países científicos generen un polo de desarrollo e investigación. Así que yo me sumo a este reconocimiento del IBAB, he escuchado atentamente la presentación del embajador García Moritán, como también que tiene la responsabilidad de dirigirlo y creo que en estos pequeños minutos que tenemos algunas cosas importantes. La presencia nuestra de distintos senadores, distintos espacios políticos, reflejan con algunos matices, pero la continuidad es algo importante, que siempre el senador Pichetto habla de los grandes acuerdos que se necesitan en política de Estado. Y más en materia científico-tecnológica, investigación y desarrollo, porque el recurso humano es lo que más cuesta formarnos y formarlo. Y de ahí la importancia también que tenemos que articularlo con el sistema educativo, un sistema educativo que lamentablemente en los últimos años no ha estado a nivel de lo que hubiéramos deseado. Y necesitamos también este mundo de cambios, de avances tecnológicos, donde el conocimiento se duplica cada vez más rápidamente. Tener esa materia prima bien preparada, que es la que va a ingresar a las universidades. Algunos serán profesionales y otros investigadores. Yo siempre decía a mis alumnos en la universidad, que la universidad tiene dos funciones, transmitir el conocimiento y a través de los grupos de investigación generar el conocimiento. Y esto es lo que realiza el IMPAR, la CONEA, donde no solo se genera conocimiento, sino también que lo aplica. Y de esto se produce un círculo virtuoso, causa-efecto, lo llaman alguno, spin-off, he leído por ahí también este efecto de que a partir de un desarrollo determinado se generan otros proyectos, como lo ha generado el IMPAR, no solo en reactores, sino en radarización, en ingeniería espacial y en muchas otras áreas como, bueno, me toca muy en lo familiar, en radioterapia. Tengo un hijo que es doctor del Balseiro en física médica, así que he seguido también de cerca la evolución del Instituto Balseiro, y acompañándolo a mi hijo en esta difícil carrera, que bueno, cuesta, ¿no? Y eso es bueno porque tiene que ver con la calidad y la excelencia que tenemos en este instituto. Ojalá que nuestro país algún día salgamos de esta coyuntura que siempre estamos agobiados, el tema económico, la elevada del dólar, y miremos un poquitito más allá, y hagamos extensivo esta política de Estado que tenemos que seguir afianzando en materia científico-tecnológica en otras áreas del gobierno. Y ahí sí tendremos un país más previsible, un país a largo plazo, y esto es una responsabilidad de todos, de la dirigencia política, pero también del mundo empresarial y de todo el sistema científico-tecnológico. Siempre nosotros decíamos universidad, Estado, empresa, científico-tecnológico, sector científico-tecnológico forman los motores de un país que necesita para que sí se traduzca este avance y se aplique en una mejor calidad de vida. Hoy, mire, vengo de un... Ayer en el Senado, ¿no?, que se realizaba una conferencia sobre banco alimento y sobre una ley que nos están pidiendo que modifiquemos y hablaban de la racionalidad con que hay que usar los alimentos y he escuchado cifras, la verdad que nos sorprende, ¿no? Se pierden 16 millones de toneladas en alimentos, en el país tenemos 30% de pobreza y mucha gente con hambre. Por todo, convengamos que el alimento soluciona la pobreza, pero desde donde decían que el 40% de las hortalizas se pierden y de las frutas. Y bueno, nos faltan sistemas de transporte modernos para que trasladamos los productos en fresco. He leído por ahí algunos sistemas de radiación que hacen conservar más los alimentos. Y bueno, cuando uno ingresa al mundo científico siempre está con la idea de investigar algo importante para el país, pero también, por lo tanto, tiene que ser importante para la gente. O sea, que ojalá entre todos vayamos poco a poco conduciendo esas políticas de Estado y esto se derrame en una mejor calidad de vida para los argentinos. Felicito a todos los científicos de la CONEA, de esta empresa estatal, que nos honra y nos hace quedar bien en Argentina la tarea del director que con gran creatividad ha competido con empresas internacionales y bueno, nos da un halo de orgullo a los argentinos saber que tenemos esta empresa que compite con las mejores del mundo y que genera conocimiento todos los días. Muchas gracias.